¡Hola! Hoy día hemos vuelto al fondo de la peluquería y esto es porque voy a estar haciendo un video de terminados y tengo miedo, lo admito porque a la Javi una vez en su video de terminados se le apareció una araña y yo tengo miedo que a mí me pase lo mismo y tengo una bolsa acá donde he echado todos mis terminados de verdad que esto que lo he estado acumulando hace como un año y el otro día la vi y dije como creo que es tiempo de hacer este video y botar toda esta basura lo primero que tengo llega a ser enferma la cantidad esperen, dejen sacar todas 1, 2, 3, 4, 5, 6 tengo 6 pocillos de agua biselar de L'Oreal de hecho ahora los veo y me da pena botarlos porque son como tantos y todos igualitos esto se debería poder reciclar digan ustedes, esto se puede reciclar o no en plástico se han conectado la tapa no sé cómo funcionará siempre hablo del agua biselar en mis videos y es porque de verdad a mí me encanta utilizo la de L'Oreal no he probado ninguna más pero me dan ganas de probar de repente otra marca yo miren acá tengo como cuando era en rosado cuando era en azul y ahora ya cambió el pocillo de los aguas biselar de L'Oreal de hecho me gustaba más este formato que el nuevo que hay que es como más grande así que sí he acumulado muchísimas muchísimas botellas de agua biselar de L'Oreal vamos a sacar algo de aquí no sabemos quién es, tengo miedo vean mí a lo mirar tengo este removedor de esmalte de la marca Maiglin me gustaba un montón porque son de estos que son en esponjita no, no lo voy a decir son en esponjita y uno mete el dedo, le da vueltitas y sale y te sale perfecto y este me funcionaba súper bien ahora me compré una de Essence y creo que el de Maybelline es mejor pero después me lo volví a comprar por eso no me lo compré miré también esta base de maquillaje que me regalaron de StageLine esta me la regalaron el día de mi grabación de maquillaje el 2015 y esta barrancia me la regalaron casi como regalo de grabación el instituto la guiña lo regaló y yo la toqué y le hice pam y salía así como separado como medio asco así que ni siquiera lo copié la bota el tiro ya se agradece el regalo obviamente pero ni siquiera lo pude usarlo tuve que botar tengo este champú en seco de la marca Davines y es súper súper bueno gatito está llegando afuera ¿qué pasa mi amor? ¿qué quiere? que en amor repito siempre que en amor este champú en seco de la marca Davines y me gustaba un montón no me lo volví a comprar porque ahora tengo uno de la marca Batiste yo creo que este es uno de los champús más ricos que he probado es de la marca Tigi esto me lo regalaron cuando yo hice de modelo ¿me acuerdo? cuando me tiñaron el pelo rojo el año pasado así como muy bonito muy estiloso me encantaba ese pelo bueno ahí como yo fui de modelo así como gratis me daban productos de la marca Tigi así como recompensación y de verdad este champú es muy exquisito no lo he encontrado por eso no me lo he comprado entonces lo voy a buscar para comprármelo de verdad que huele olía a caramelo delicioso miren esto lo siento como tan viejo este es un primer de la marca Garnier donde le da un como borrador óptico no sé si se irá a ver en cámara también di por desechada esta CC Cream de la marca Physicians Formula yo le hice un review a esta CC Cream la verdad es que es buena el concepto es súper bueno pero el tema es que el color nunca me quedó así que la deseché estoy coletando con las manos asquerosas metiendo mi mano aquí que asco también tengo de la marca Meli Bidil el polvo de la marca de la línea Pure Plus y está desechado porque toqué Pam y después ya tenía otros así que lo deseché me gustaba muchísimo muchísimo este polvo pero es que en realidad yo no soy muy exigente de ver los polvos entonces este me voy a desechar acá pero no tengo tantos que por eso no me los vuelvo como a comprar este lo deseché hoy día es el más nuevito de la bolsa y es el B6 de Urban Decay yo me lo compré el año pasado me duró como un año pero hubo mucho tiempo que no lo utilizaba porque no sabía si servía o no servía de algo y este último tiempo en especial en el verano lo utilicé un montón y ahora como que se me acabó y fue tan triste pero justo ayer no hoy día bueno cuando fue ayer sí, ayer me llegó así como a la casa de los tatas un paquete de Urban Decay y venía un B6 este regalo de parte de Urban Decay me pareció como tan emocionante porque yo me iba a volver a comprar este que le cuesta 20 mil pesos aproximadamente la verdad es que me gusta un montón como antes de maquillarme me lo aplico así como para refrescar así mi rostro tengo este champú neutro de la marca Babilan y este yo lo utilizaba para lavar mis brochas y se me acabó y no lo volví a reponer acabo de encontrar en esa bolsa una brocha de Urban Decay que no debería estar ahí como yo voy muy bien a la rápida encontré estos tres correctores este es el Pro Conceal de LA Girl y debería haber otro tirado por acá porque yo el que tengo actualmente este es el tercero que ocupo y de verdad me gustan un montón también tengo el de Rimmel London el Match Perfection la idea es súper similar son como en tubitos que tienen como unos pelos así como para duplicarse el corrector y este no me acuerdo por qué no me gustó tanto pero me dan ganas de darle como otra oportunidad y tengo también el Super Stay 24 horas de Maybelline este se lo intercambió una amiga como porque ella no me quedaba bien y yo así como de la buena onda como que se lo intercambié pero en realidad este no me gustaba de nada se lo tiré como a mis terminados este fue uno de los productos que yo más sufrí cuando se me acabó y es el Fix & Matte de Essence que son polvos sueltos, traslúcidos porque cuando yo... a mí se me acabó ya lo habían sacado de la venta y de verdad que se demoraron un montón en volver a ponerlo pero el otro día estaba en DBS y vi después de años que ha vuelto los... o sea no son los Fix & Matte pero volvieron a poner polvos traslúcidos, sueltos en Essence no sé qué tal serán pero a mí estos me encantaban los encontraba buenísimos los hice durar como lo máximo posible cuando recién llegó ELF a Chile como que de la emoción me compré estos dos Jumbo Pencil y son malísimos de verdad son muy malos así que los tuve guardados por alto tiempo pensando que yo los iba a utilizar pero al final ya los boté porque... malos miren, tengo dos máscaras de pestañas de L'Oreal la Telescopic versión lavable y la Telescopic versión waterproof esta por mucho tiempo fue mi máscara de pestañas favorita y ahora están destronadas por la Puchap Drama de Maybelline tengo acabados seis labiales de la marca MAC y en realidad no se me acabaron pero... los... los... no sé cómo se llaman los de Sen... los quité de su pote como que ahora sus potes están vacíos este es el que más me dolió que es el de Miley Cyrus pero al final es que me hice como una paleta de maquillaje los de pote no colombo ni la palabra entonces están ahí vacíos, vacíos me hice una paleta de labiales entonces agarré todos mis labiales de MAC y los puse en la paleta ya no todos estos seis labiales los... puse en la paleta que me creé para maquillar entonces tengo las cajas vacías pero no los voy a botar porque espero algún día como ir a Estados Unidos o alguna parte en la que pueda hacer ese tema de que si intercambias eso como... eh... back to MAC que si cambias así como no sé cuántos como potes vacíos te puedes llevar como un labial gratis como una cosa así entonces los voy a bordar hasta que puede ir como a Estados Unidos o algo así me han pedido que haga mi como colección de labiales MAC y ya no puedo porque tengo cinco labiales MAC solamente o sea que antes tenía once esto es mega viejo esto era este de la marca sabor nativo voy a dejar el Instagram de ellos abajo y es exquisito me encantaba este este es el de sabor Amora me encanta de hecho este era como el chiquitito y después yo me compré como el grande porque me gustó muchísimo el sabor así que a las personas que les gustara como el té de hoja sabor nativo es bacán el problema es que están como en viña y... ahí ni un poco compran entonces no les he comprado más tengo una bolsita de desmaquillante vacía de neutrógena este es para ser sensible creo yo no soy mucho de usar toallitas desmaquillantes las siempre tengo pero como para cosas muy específicas prefiero utilizar el agua micelar jabones, aceite y cosas así tengo esta brocha de la marca Better y esta la vendí antes en make up y la estroné porque se estaban saliendo los pelos pero era muy buena me costó mucho a mí encontrar como una brocha de doble fibra acá en Chile y después que me compré esta las descontinuaron en make up tenían toda la línea de brochas Better pero el otro día las vi en DBS pero después ya no las vi más entonces no sé si aún las estarán pero esta es una muy buena opción de una brocha de doble fibra porque son gorditas en cambio todas las que venden aquí así como de marcas más chafas como que son más chiquitas esta me ha gustado un montón si no fuera que se les salieron los pelitos pensé que tenía más pero tengo 3 ultralight de neutrógena estas son para piel grasa porque saben esa es como la crema hidratante que utilizo yo tengo acabada también la Pure Plus la base que esta fue la primera vez que yo me la compré junto con el polvo que también lo mostré en acabado y a mí me ha gustado un montón un montón nunca más me la volví a comprar y me la mandaron en Maybelline pero no en mi tono pero la verdad es que siento que es una base que a mí me ha ayudado un montón me dijo mucho de palabras y no me la volví a comprar porque me han llegado como otras bases entonces como que me da la lata comprar bases cuando ya tengo y aparte como que soy muy poco de usar bases solamente como en cosas especiales tengo acá de Essence este labial que se llama Good Girl, Bad Girl este es en el tono It Wasn't Me este me acuerdo estuvo muy de moda y costaba un poco encontrarlo en su tiempo y así es un morado es muy lindo me costó mucho hacerme de él pero ya lo hice así que chao no lo veamos más porque me ha olvidado pena también tengo de NYX el Soft Matte en el tono Copenhagen y este lo deseché lo deseché porque ya estaba como muy seco o sea ahí se ve como bien pigmentado pero como que siento que ya no es la que era al comienzo este lo compré en una feria yo supongo que es original pero nunca se sabe pero creo que yo NYX pude comprar cosas originales sabiendo 100% de que son originales y también tengo este liquid liner de la marca Essence y este lo compré porque la Javi decía que era super bueno y a mi no me funcionó lo encontré pésimo mucho mejor el de Catrice así un delineador tipo clumón líquido pero a mi no me sirvió se supone que es waterproof pero se me corrió también tengo la marca Wind The False Language que? False Lash Wings de L'Oreal me gustan a mi mucho las marcas de L'Oreal las sentía super buenas pero ahora tengo como 1000 de Maybelline guardadas así nuevas entonces por eso no me he vuelto a comprar o si no me compraría la telescopy esa me gustaba tanto tengo una push up drama de Maybelline agotada en realidad no está agotada pero se me rompió ya ahora no está rota pero está rota estaba rota el manguito tengo también el calligraphic de Catrice y a mi todos los delineadores tipo plumón se me echan a perder no he encontrado ninguno bueno como que se le seca la punta no sé y tengo el Soft Glow de Essence este es un iluminador en cremita y está rancio como es en crema como que se ponen rancios rápido entonces decidí se echarlo apenas toquepa tengo este gel de cejas de la marca Catrice y no me gustaba mucho porque el color como que no era muy universal como que era medio rojizo no sé no era como el mejor color para las cejas tengo el liquid liner de Catrice este saben que es mi delineador favorito de la vida el que tengo ya es mi segundo tengo esta rueda de correctores amada yo no la he vuelto a ver así que si hay una persona que venda Oriflame que esté viendo este video díganme esta es una rueda de correctores que yo compré cuando yo vendí Oriflame hace muchos años como 3 o 4 ruedas verde amarillo y naranjo como pueden ver el naranjo me lo boté casi todo se le salió la tapa obviamente lo deseché por viejo porque ya estaba vencido y no lo pudieron volver a encontrar en Oriflame porque siempre que le pregunto me dicen así como no, no salió en esta revista así que si hay una persona con Oriflame que sepa que salió a la venta díganme porque de verdad me gustaba demasiado demasiado este producto y el naranjo que tenía sentía que era perfecto porque era una mezcla como entre naranjo y amarillo perfecto para cubrir las ojeras muy bien esos serían mis productos terminados he estado con el corazón así todo el rato porque la cámara desde que empecé a grabar me dice que tenemos poca batería pero hemos seguido grabando hemos sobrevivido no sé si les gustó este tipo de videos para volver a acumular ahora todo esto es girar basura pero puedo volver como hacer un restock de cuando se me vayan ahogando las cosas y en un año más volver a hacer un video de terminados lo que me demore en llenar la bolsita y ahora me despido con un beso gigante para todos y que tengan un excelente fin de semana chao nos vemos mañana chao 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 chao